Nicolás Maduro acepta su pánico a Padrino López. Nicolás Maduro ha dejado implícito un gran temor a Padrino López, no solo por la no realización del acto cívico-militar, sino también porque ya tiene programado el retiro de Padrino de las Fuerzas Armadas. Esto sería en un acto, dentro de algunos días, Maduro va a reemplazarlo, y eso le causa mucho pánico a él. Las razones son obvias. Padrino López no quiere salir del afán como un traidor, quiere salir como todo un general patriótico. Jubilar a Padrino podría ser un error de Maduro. Veamos el caso militar en Panamá. El general Noriega en Panamá le tocaba jubilarse, y quien lo iba a reemplazar era el coronel Roberto Díaz Herrera. Cuando ya estaban a punto de dar el paso, ¿qué hizo Noriega? Lo retiró, lo jubiló. Lo mismo que Maduro quiere hacer ahora con Padrino López. Padrino, ¿se dejará jubilar? ¿Se dejará retirar? En Panamá, el coronel Díaz Herrera no se quedó callado. Al contrario, hizo una rueda de prensa internacional para acusar y decir todas las cosas que sabía del general Manuel Antonio Noriega. De allí empezó la caída del régimen de Noriega, hasta que terminó. Eso fue lo que encendió todo. Y es posible que eso es lo que vaya a suceder si Maduro jubila a Padrino López. Él no confía en Padrino. Y lo que va a hacer es darle una jubilación o un retiro, con todos los honores, para disimular. Pero el asunto es más complicado. ¿Qué va a hacer Padrino López en ese momento? ¿Querrá ser jubilado? ¿Querrá ser retirado de las Fuerzas Armadas? ¿O aprovechará para hacer un último mandato a la FAM y que ese sea el final del régimen de Maduro? Esas opciones se manejan actualmente y Maduro lo sabe. Maduro está temeroso de Padrino López y de su poder de unar simpatías. Venezuela está invadida principalmente por los cubanos y Padrino no quiere ser desplazado por uno de ellos. Es muy posible que Padrino pueda tomar la decisión de aceptar la constante oferta de Estados Unidos para que sea presidente de transición y así dejar su marca en la historia de Venezuela. De lo contrario, la historia no será favorable para él. ¿Le importará? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.